¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? ¿Qué es la preparación, sacrificio y pasión con la que te expones a diario en cada reto? E igualmente mi mamá ha vivido más de 50 años acá y se considera súper venezolana, quizás aún con ese acento árabe que los identifica, pero felices de estar en este país hermoso bañado por las costas del mar Caribe. Claro, pero fíjate que hablas un poco de la manera como se margina al venezolano fuera de nuestras fronteras, pero de cara a quienes hoy están gobernando el país. ¿Tú crees que le han fallado a tantos migrantes que llegaron a Venezuela para hacer un sueño y que a lo mejor hoy sienten que esos sueños cada vez se le van de las manos? Claro, lo digo porque precisamente ese italiano, ese español, ese árabe que tuvo descendencia, que tuvo hijos y nietos, está viendo como sus hijos y nietos están migrando a otro país como él lo hizo. Cuando él pensaba encontrar en esta tierra de gracia un futuro promisor para sus hijos y para sus nietos y un sitio donde verlos crecer. Entonces, que la juventud, que su hijo, su nieto se vaya, va a ser la misma sensación que él sintió cuando dejó su país buscando una mejor opción. Entonces, sí, él le ha fallado, sin duda, porque él vino para ver crecer a sus hijos y sus nietos y ahora probablemente no está cerca de ellos. Y es lo que siento a veces cuando veo tantos viejitos aquí en el mercado, haciendo sus cosas en la farmacia. Y yo digo, pobrecito, seguramente el hijo o el nieto no está aquí para acompañarle o para apoyarle o porque está buscando un mejor futuro. Sí, mucho se hablaba, de hecho, Gabriel, de esos avances en el país, de los emprendimientos, como dicen, en la ciudad capital. Algunas regiones, incluso del interior del país, también se apegaron a esto. Pero me gustaría saber la versión de quien sí vive en Caracas y que en algún momento, por supuesto, dejamos una parte de esos 8 millones de venezolanos que además hacemos vida fuera del país. ¿Venezuela es otra? Y no sé si se arregló. ¿En qué cambió? Venezuela tiene sectores. Pienso que Caracas es privilegiada porque cuando me ha tocado viajar al interior del país, encuentro mucha, se va la luz varias horas al día. Y eso afecta, pues, la rutina diaria o el poder hacer tus cosas o el poder atender una consulta con los colegas médicos que me he topado en diferentes, en Valencia, en Barquisimeto, en Lechetía. Estás en, y se va la luz. Estás en una panadería desayunando y se va la luz. Y, pues, debes tener planta eléctrica para poder igualmente continuar una cirugía, lo cual es tan delicado. Caracas es privilegiada en el sentido de que sí se va la luz, pero no con la frecuencia con la que ocurre en el interior del país. Por eso digo que hay diferentes realidades. Caracas vive una burbuja de cristal con muchos edificios nuevos, con muchísimos restaurantes, con muchas opciones gastronómicas y también de cultura, porque se han abierto espacios para el teatro, para el ocio. Y es maravilloso verlo porque siento que lo merecemos, porque lo que nos quedamos acá también necesitamos vivir y necesitamos respirar una Caracas que fluya y que pueda tener opciones para el entretenimiento. Pero, como te digo, siento que Caracas es una burbuja en medio de la realidad de todo un país en donde, pues sí, todavía sigue yéndose la luz, sigue habiendo precariedad en algunas zonas. Entonces, mejoró, se arregló. No me atrevo a aseverarlo. ¡Gracias!